La raza Angus siempre está presente en las exposiciones ganaderas de nuestro país y esta vez no fue la excepción. Y conversamos con el presidente de la Asociación de Criadores de Angus, el señor Ricardo Brites. Desde que iniciamos hace cinco años estamos teniendo una evolución muy marcada, inclusive en la pandemia. Estamos subiendo de las 2.000 a 3.000 cabezas certificadas. Tenemos más o menos 150 socios productores. La raza Angus es originaria de Escocia y como la mayoría de los Bostaurus que han llegado al Paraguay, han tenido que adaptarse a las condiciones de calores extremos. Es utilizada principalmente para cruzamiento con otras razas y su carne es considerada una de las mejores del mundo. Angus está rompiendo todos los mitos. Con esto estamos demostrando que el Angus se adapta al calor de nuestro país. Estamos creciendo. El programa de cruza Angus, del proyecto de carne Angus, es para Angus y sus cruzas. El productor que se inscribe y entra en eso, en ese proyecto, está recibiendo entre un 2 a 3% más de bonificación. Ya tenemos en nuestro mercado carne Angus certificada. 16 mercados internacionales ya conquistados. En Países Bajos, también estamos por Dubái. Y el último que nos sorprendió bastante, Colombia. Y el último que nos sorprendió bastante, Colombia.